The Age of Glory, ¿ven? Fijaos, fijaos, mira, mira, fijaos una cosa, fijaos una cosa Si veis Yo no sé si es una cuestión No sé si es una cuestión Lógica, ¿eh? Pero, os voy a decir una cosa Fijaos quién está en el centro Y a quién le han puesto en el centro Diréis, bueno, es que es una cuestión simétrica El chico en el centro, ya Pero es que el que está en el centro es el ganador Y los extremos es segunda y tercera Quiero decir No sé si es aleatorio, ¿eh? No sé si es aleatorio No lo sé Vamos a ver Empieza, a ver Cuando esta mujer trata los graves Es maravillosa Bueno Ha hecho pasar las actuaciones Y también os digo Me pasa Me pasa mucho con ella Aquí, con esta actuación en particular Me parece que es el tema de querer gustar O sea, es como mirad cuánto he evolucionado Creo que estaba un poquito buscando eso Y eso nunca es bueno En lugar de fluir con la canción Mira que es una tía que suele fluir muy bien, ¿eh? Es raro Es raro Me parece súper raro Porque suele fluir bastante bien Y la he visto menos También es cierto Es una final Yo reconozco que es de las mejores Vamos a ver a famous No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal hecha Está bien hecha Se está desgarrando bastante para ser él La evolución es muy buena Pero me falta Uy, ha imitado un poquito a Jennifer Halliday Bien, está bien Está bien, buena actuación Está muy bien Me llama mucho la atención Que él haya tirado para adelante Muy correcto, muy bien Dentro de la timidez de famous Está muy bien el paso que ha hecho Hacia adelante Está muy guay Pero claro Es que la original la tengo yo mucho en la cabeza Y la original es una muestra de desgarro Absurdo y absoluto ¿Tú te ves diferencias, entrenada? Pero también os digo una cosa, ¿eh? Creo que Julia se está cerrando un campo Porque está como muy intensita Muy íntima Musicalmente Y creo que se está cerrando un campo Porque es capaz de hacer muchas cosas Y muchas cosas bien Qué buena es esta pava Y haciendo esto mola mucho Never Enough Es una canción del musical El gran Showman Cuidado, eh Cuidado Never Enough Cuidado La bajará de tono Porque ella no puede llegar ahí a ti Bonita Tavia Ojo, ojo, ojo con la ambición, ¿eh? Le puede quedar bonita, ¿eh? No, no No, no Esta es la actuación ganadora de un Cuidado A pesar de que sea fría, ¿eh? A veces que Es una locura lo que ha hecho Es una barbaridad Eh, sí es cierto Y estoy con ella Cuando ha dicho que En una voz más aguda Luciría mejor Eh, entonces estoy de acuerdo Ella iba justita por arriba Pero fijaos que hacía For me For me For me For me Para cubrirla Para cubrir la E Y que fuera más segura Dar una I En la I no la puedes fingir ¿Vale? No puedes fingir una I La E la puedes cubrir Y lo guay Es que la original Lo hace For me Que eso es muy guapo Es Técnicamente es más difícil Pero ella ha sabido utilizar Lo que tenía Recuerdo siempre La noche de Reyes Porque era Que iba a pedir los di Es muy, muy pro esta chica Que pedía vinilos Y recuerdo Es muy pro Eso es truco de alguien Que ha subido a muchos escenarios Absolutamente desbordante Un escalofrío En el alma Esta tía tiene experiencia Veamos Es una bossa nova En gallego Me encanta, tío De actitud súper bien Muy, muy, muy guay Muy liberada Muy bien Vale Vale Bien, bien Está bien Pero no es una canción Para mí Para una final Mi criterio, eh Se lo digo Ahora teóricamente Hay eliminaciones, ¿no? Ella lo sabe Lo tiene clarísimo Sabela Y Julia también Que me traigan el sobre ¿Dónde viene? Vamos a analizar las reacciones un poco, eh Yo ya, o sea No necesito nada más Realmente O sea, de verdad Yo estoy súper contenta Y súper orgullosa Tienes que estarlo Porque has hecho un pedazo de concurso Eres un artista De los putos pies a la cabeza Eres una bestia Y ojalá y dentro de 25 años Escuche de ti Y lo petes No se lo esperaba No se lo esperaba Esa reacción es totalmente verdad Me encanta el padre El padre Soy fan del padre Y la madre Maravillosos Maravillosos los padres Yo no se lo creí Está en shock No, no, no Eso es real Y la madre está en éxtasis No se lo esperaba para nada Y aparte Pasa algo con Con Famous Y es que es Algo Que Es un ganador Que todo el mundo En parte Si no ganaba a él Quería que ganara a Famous Porque es un Se le ve un chaval tan majo Yo lo poco que he tratado con él Es un tipazo Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno chicos Pues Con esto y un bizcocho Despedimos OT 2018 No lo había pensado Pero fíjate Maravilla Chiquetes Podéis llenarme la pantalla De iconos Y de cosas de estas Llenarla Llenarla Que nos despedimos ¿Vale? Y la semana que viene El lunes Estrenamos OT 2020 Es muy gracioso esto Dime que no es gracioso Yar Dime que no es gracioso Da igual No importa No importa No pasa nada Esto es una fiesta Aquí tenemos que estar en fiesta Chicos Nos vemos Un besito Buenas noches Estoy Gracias.